La hora estelar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Estamos todos como relajados, este es el mejor equipo, no hay dudas. Señores, vamos a recibir formalmente a nuestro invitado, el Chief Commercial Officer. Es el oficial, ¿cómo se diría eso? Comercial. Comercial, exacto. Como el director comercial. Director comercial de la aplicación Mio. Es una aplicación que está dando mucho que hablar y tenemos al señor Maximiliano Bar con nosotros. Buenos días, Maximiliano. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Pero tú tienes unos ojos bellísimos y ¿qué? Todos estos días tienen ojos azules, esto es como vaquerosiano. Maximiliano, tienes unos ojos muy lindos y estamos muy entusiasmados de recibirte porque esta aplicación está dando mucho de que hablar. Cuéntanos qué es. ¿De qué se trata ante todo? Mio es una solución que va más allá de la aplicación. Lo que nosotros queremos es traer una propuesta de valor que ayude a la pyme, al emprendedor, al microempresario, a aquellos profesionales independientes a crecer. Diría que el concepto fundamental es ese. ¿Cómo te ayuda a crecer? Hoy materializamos esa propuesta con una aplicación que se pueden descargar del Apple Store o del Play Store. Excelente. O sea, pero esa aplicación tengo entendido que es un tipo Verifone. O sea, es para utilizarlo con las tarjetas. Entonces, lo primero es cómo lo va a aplicar un microempresario, un pequeño empresario, que es donde está destinado este programa. Y también el aspecto de la seguridad. Es una aplicación que permite recibir pagos con medios de pagos digitales, como pueden ser una tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito u otros. Entonces, ¿cómo funciona? Uno primero tiene que hacer un onboarding o una afiliación, el registrarse, 100% digital. Tú puedes entrar en el sitio web, que es www.mio.com.do. Y allí te vamos a hacer unas 4 o 5 preguntas que tienen que ver con tu nombre, tu cédula, tu teléfono, una dirección, cosas que tenemos que tener para contactarte. Y luego te vamos a pedir que subas un documento, como tu cédula, frente y dorso. Y a partir de ahí estás registrado. Luego, lo que vas a hacer es comprar, que es una de las principales o una de las primeras diferencias que tenemos con otras alternativas en el mercado, nuestro dongle, o lo que ustedes llaman el Verifone. Que es esto que tengo en la mano, no sé dónde está. Nunca había oído ese término, dongle. Pero es súper chiquito, porque los Verifone tradicionales son grandes que un colorcito y gordo. Un ladrillito. Normalmente es un ladrillo negro, con botoncitos, el nuestro es esto que es súper simpático. Entonces, esto cuesta 2.990 pesos. Se compra por única vez, con lo cual después tú no tienes ni un gasto de mantenimiento, ni un gasto fijo, ni un alquiler, ni ningún costo que esté vinculado al dispositivo. Entonces, después lo que vas a hacer es tener un costo por cada transacción que tú generes. Entonces, en la aplicación... ¿Un costo o un porcentaje? Un porcentaje por cada transacción que tú generes, por cada peso que tú trances, tío. Entonces, con el dispositivo que lo vinculas de manera inalámbrica a tu teléfono móvil o a tu tableta, porque es una aplicación 100% móvil. Que la puedes llevar a cualquier lado. Puedes tener los cobros, puedes tener un catálogo de tus productos, puedes tener el conocimiento de quiénes son tus clientes. Y a partir de ahí, información que quizás para el microempresario, para el emprendedor, no estaba tan acostumbrado a tener. Te interrumpo ahí, para tener una llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla? Muy buenos días. Muy interesante esta aplicación. Le habla José Jiménez. Hola, José. Ana, tengo un par de preguntas y le voy a escuchar por radio. A ver. Cuando uno, si uno se inscribe y procesa los pagos, ¿puede procesar pago de cualquier tarjeta de crédito de cualquier país? Ya sea moneda, dólares, euros o liras. También, ¿en qué cuenta de banco? O sea, ¿le depositarían a uno en cualquier cuenta de banco? Dígase banco o asociación. Cuando uno reciba los pagos. ¿Y qué tiempo tardaría en uno recibir los pagos? Gracias, José. Adelante. Respuesta número uno, hoy estamos procesando visa. Tenemos un acuerdo directo con la marca y estamos promocionando a la misma. Eso no significa que en el corto plazo sumemos las otras marcas también. Lo segundo, puedes recibir tarjetas locales e internacionales en cualquier moneda. Y el tercero, tiene que ver con los plazos y el banco. El banco, el que tú quieras o la institución financiera que tú definas. Y el plazo de acreditación, 24 horas. Ogla, iba a decir algo. Sí, y mi pregunta iba en ese mismo orden de las que hizo Jiménez. También el punto, ¿cómo es ese acuerdo con la banca local? Por ejemplo, si tengo una situación de que yo pago a través de mío, pero se me duplicó la compra o la transacción, o alguien hizo una transacción que no es la mía, cómo funciona ese mecanismo de reclamación y sobre todo el aspecto de seguridad en ese tema. Ok. Nosotros para poder, digamos, brindar esta propuesta, tenemos que ser parte del sistema de pago de República Dominicana, que está regulado por el Banco Central. Ok. Entonces, para eso, primero tuvimos que pasar por un proceso de aprobación de Banco Central para poder estar ofreciendo el producto o el servicio. Excelente. Entonces, ese es un punto. El segundo, en temas de seguridad, nosotros cumplimos con todas las normativas y estándares internacionales de la industria de pago, que tiene que ver, en este caso en particular, se llama norma PCI. Y después, tenemos un acuerdo directo con Visa, y estamos trabajando con el resto de las marcas, y esto no se da si tú no cumples con ciertos requisitos y con ciertos procesos. ¿Se puede utilizar la tarjeta sin estar presente? O sea, vía remota, qué sé yo, no sé, por internet, por llamada telefónica. Se puede usar la tarjeta sin estar presente. Nosotros tenemos una solución, que es un link que te envío por WhatsApp o por alguna red social. Yo te estoy cobrando, tú que estás pagando, tú misma vas a cargar, cuando te llegue ese link, los datos de tu tarjeta. Ok. Para que tú no me lo compartas por teléfono y yo no sé qué... Eso te iba a preguntar, la seguridad, ¿qué tan rigurosa sería en ese procedimiento, en ese proceso? Bueno, pero... ¿Qué se...? Sí, la seguridad. Termino con la seguridad. Termine con la seguridad, perdón, Maximiliano. Ok. Los dispositivos, siguiendo con esto que tú decías, es muy lindo, pero ¿qué tan seguro es? Todos estos dispositivos están certificados por las marcas, con lo cual es... Los dos mecanismos para poder transaccionar con ellos son contactless y chip. Y hoy chip es lo más seguro que hay en términos de transacción. Claro, ¿qué tipo de sectores o comercios se han acercado o están utilizando Mío? Y si cualquier persona, ya sea un chiripero, el del colmado, ¿puede utilizarlo? No solo que puede, sino es que es para nosotros nuestra estrella principal, digamos. Ese es el segmento al que nosotros estamos buscando. Nuestra bandera es la inclusión financiera. Nosotros vinimos a complementar la excelente labor que han estado haciendo el resto de instituciones financieras por todos estos años a incorporar a un segmento que aún no ha podido disfrutar de los beneficios que tiene el sistema financiero. Mucha gente no utiliza Berifon por los impuestos que debe de pagar y le tienen miedo, como la mayoría de los comercios chinos del país, por ejemplo. El tema impositivo es realmente un tema. Y allí vamos a separar. Por un lado están aquellos que en la jerga o en el día ya se llaman los informales o se nominan informales y luego los que tienen una relación con el ente regulador o con el ente de impuestos. Nosotros sumamos o queremos sumar a todos porque la responsabilidad, entendemos que la responsabilidad de hacer frente a tus obligaciones impositivas está en cada uno. Entonces, el chiripero, como tú dijiste, nosotros lo afiliamos, ellos pueden empezar a procesar y después los motivamos a que hagan una transición a esa formalización. Pero la responsabilidad y la decisión queda en cada sujeto. Excelente. Y le dan un tipo de orientación ustedes a esas personas que llegan a mío. Sí, y en realidad eso es otro de los valores agregados. Nosotros queremos crear una comunidad que esté en el tema este de crecer y solamente, o no solamente considerar una plataforma, una aplicación, sino todo lo otro que necesitan, capacitaciones, formaciones, promociones. ¿Cómo te ayudamos a crecer? Y para los que necesitan el comprobante fiscal, ¿se puede gestionar por ahí alguna de esas? Nos integramos con el que emite la factura fiscal. Claro, claro. Perfecto. O sea, es decir, mío, puede tanto el comerciante informal que solamente tenga su cédula de identidad, un documento nacional reconocido, hacer el procedimiento para hacer los cobros vía electrónica, tanto él como una persona que esté registrada ante la DGI. Es lo que nos acabaste de explicar. Correcto. Bueno, mío, hay otra aplicación que estuve yo indagando en Colombia, me parece, pero es sobre el sistema de tránsito. Nada que ver con esto. ¿Esta es una aplicación netamente dominicana o tú eres de dónde, Maximiliano? Yo soy argentino. Argentino. No quería decir, porque siempre hay como una confusión entre uruguayo, chileno, argentino. Muy bien, gracias. Y por respeto decidí preguntarte directamente. Yo soy argentino, hace ocho años que vivo en el país. Esta es una solución que la promueve 100% dominicanos. Bueno, acepto yo, pero 100% dominicanos. Pero es una plataforma que para brindar seguridad ya existen 15 países de Latinoamérica y hace más de 5 millones de transacciones por mes. Eso te iba a preguntar, las transacciones, ¿cuántas serían el dominio? ¿Cuál sería? Para que busque más información, repetimos. www.mio.com.do y en nuestras redes sociales, arroba somosmio. Perfecto. Y la pueden descargar en App Store y... Y en Play Store. Google y Android. O sea, Apple y Android. Yo te tengo una pregunta. Ay, ay, ay. Ja, redobles. ¿Por qué todos los argentinos son siete vecinos? ¿Qué? La cara de Maximiliano. Porque ni sus madres lo soportan. No, mentira, es una broma. Es una broma, es un chiste malo. Es un chiste malo. Después, cuando vuelvas y vuelves, dinos uno dominicano, ¿ok? Perfecto. De verdad, Maximiliano. Gracias por estar con nosotros y ofrecernos esta magnífica opción para todos los trabajadores dominicanos, todas las empresas. Así que, de verdad, gracias. Y esta es tu casa. Cuando quieras volver, ya tú sabes. Señores, volvemos ya. Tenemos otros invitados. No se muevan de ahí. Quédense con nosotros. Volvemos. Distrito Informativo.